La bicicleta. El bolso. Fueron pistas que llenaron de esperanza a la familia de Emil C. Soto de saber qué pasó con esta vecina de Palmar Sur, en Osa, que desapareció a inicios de marzo. Es que ya en estas alturas uno piensa de todo. Ya uno piensa de todo, que quizás la hayan matado, que la enterraron, que la tiraron dentro de un río, que esté en esa laguna, que el río Terraba, que la tengan secuestrada. Es que son tantas, tantas cosas que ya uno ya no sabe. Uno se acuesta y vuelvo y le repito, uno quiere escuchar una noticia positiva, pero cada día pasan los días, pasan los días y pasan las horas y pasan los minutos y no se sabe nada. En momentos nos entra una alegría, sí. Cuando encontramos la bicicleta, uy, estábamos cerca. Y mire cuánto pasó de la bicicleta a hoy, 6 de abril, 6 de mayo, disculpen, encontramos el bolso. O sea, se queda uno como, ¿dónde está? Este proceso desde la desaparición hasta este momento de búsqueda se convierte en una carga para esta familia de la zona sur del país. Deseo o más bien una petición y mi petición sería primeramente a Dios, el que es, que todo lo puede, que todo lo sabe. Mi deseo sería que Diosito pues nos muestre dónde está ella, sea que viva o sea que no esté. Pero ese sería mi deseo y que todo se dé y que si hay alguien que le hizo daño, bueno, las autoridades se encargarán del resto. No me toca a mí, no me compete a mí, ya eso serán las autoridades. Entonces, nosotros como familia realmente sabemos que si nosotros encontramos unos huesitos y le damos sepultura, ya hay un poquito de descanso. Pasamos la página, vamos a pasar la página, aunque va a quedar ese dolor de qué pasó, qué me le hicieron, dónde fue, cómo fue, pero ya pasamos esa página. Pero así, como estamos ahorita, es muy difícil. Doña Zenia comentó que la familia vive un momento muy duro, en especial dos hijas que se encuentran fuera del país. Ellos están muy afectados, sus dos hijas en los Estados Unidos, Frania, Carla, ellas están allá y ahí nos comunicamos. Ellos están muy afectados, ellas son dos muchachas ya adultas que quisieran, verdad, estar acá, pero hay circunstancias, sabemos que es difícil trasladarse y todo lo demás. El otro, Randall, bueno, Randall trabaja también. El que está con nosotros más ahí, hombro a hombro, es el hijo menor de ella, Jordan Anchía. Él está muy afectado, él pues de alguna manera nos estenúa. Él tiene una esperanza, él guarda la esperanza que mamá esté en algún lugar. Yo sí les digo a ustedes, usted que es madre, usted que es papá, usted que es hermano, usted que tiene familia, usted que es de aquí, de estos lugares, aledaños de la finca, finca 5, si usted ve algo, si usted supo algo, si usted escucha algo, por favor, ayúdenos. Ayúdenos, si es que hay alguien que está ahí, está haciendo daño, no puede estar libre esa persona. Si usted tiene una hija, señora, y tiene a una persona cerca de su casa, y quizás esa persona no es buena persona y usted ha escuchado algo, comente, mira, hasta lo más poquito que usted nos informe, nos va a ayudar. El deseo es uno, saber por fin qué pasó con Emilce. Ella era una persona muy humilde, sencilla, por su sencillez, pienso yo, ¿verdad?, que ella pues confiaba en todo mundo, y no sabe uno, ¿verdad?, que quizás por esa misma humildad de ella y sencillez confiaba, así como muy, muy, ¿verdad?, con las personas, y la verdad que en estos tiempos no se puede confiar en nadie. La idea de la hermana de Emilce es continuar con la búsqueda hasta saber, a ciencia cierta, qué sucedió. Sí, vamos a seguir, esperamos y confiamos en Dios que Don Ronnie nos tenga informados sobre los avances que han tenido, porque sabemos que hay más pistas, creemos que hay evidencia de todo lo que se ha venido dando, entonces estamos a la espera de que él nos diga, porque él ha estado muy, muy, muy anuente ahí, muy accesible con nosotros, entonces estamos esperando a ver que Don Ronnie nos comunique, porque hoy se pararon las labores, bueno, se tuvieron que parar, no sé, pero queremos seguir, queremos seguir y queremos que las autoridades nos sigan apoyando, queremos que usted ahí se pronuncie, queremos que usted se haga parte de esto, si es posible, quizá no podemos traerlo en el vehículo, porque ya hay, no, pero si usted dice, vea, Doña Zenia, nosotros queremos ir, somos tantos, vamos, aquí, aquí estamos. Este miércoles se continuará con la búsqueda de esta mujer que fue vista por última vez el 9 de marzo.